Son muchas las cosas que hemos conseguido para este pueblo, para sus gentes. Hemos conseguido una ley de vivienda para que la vivienda sea un derecho y no un bien de especulación. Hemos conseguido que los trabajadores sean más respetados y que los empresarios tengan más dificultades para despedirlos porque la inspección de trabajo se fortalece. Hemos conseguido que se suban las pensiones más bajas, las no contributivas, y que se aumenten también las pensiones que todo el mundo menciona, pero las que todo el mundo se olvida, las de las viudas, las pensiones de viudedad. Hemos conseguido que las empresas que se han forrado con esta situación, con la situación que estamos viviendo desde hace cuatro años, los bancos, las empresas eléctricas y de energía, paguen más porque tienen más impuestos. Todo eso que hemos conseguido y mucho más es lo que hemos conseguido con vuestra fuerza, con vuestro empuje y con vuestro compromiso. El trabajo de Euskal Herriabildu en Madrid ha traído, sin duda, mejoras a la vida de la mayoría de los vascos y de las vascas. Pero los problemas de la gente persisten y en este país son palpables la degradación de los servicios públicos, tanto en Osaquidecha como en el sector de los cuidados. Y por eso quiero aprovechar esta oportunidad para enviar un abrazo a todos los profesionales de Osaquidecha, a todas las trabajadoras que han salido a la huelga y a todas las personas que ven con preocupación cómo se deteriora la sanidad pública vasca. Y junto con nuestro compromiso para pelear junto a ellos y junto a ellas, solo quiero decir una cosa, que la salud ni se compra ni se vende y quienes mercadean con los derechos más elementales de la vida digna no merecen representar a este pueblo. Tampoco perdemos de vista las consecuencias de la carestía de la vida, ni de la corrupción, la prevaricación y otros intereses que desde luego no buscan solucionar los problemas de la gente. Por eso, nosotras y nosotros trabajaremos, como hemos venido demostrando en Madrid, para que las vidas de las gentes que viven, trabajan y cuidan en Euskal Herria sean cada día más dignas. Gracias.